Pero y Arroch, que creo que tiene ya todos los refuerzos, no creo que pida más Está haciendo un recorrido por el Monumental, River vuelve a su casa después de un año Hola Gustavo ¿Cómo te va Gustavo? Abrazo para todos, así es, estamos en la cancha de River Aquí se está finalizando toda la obra para que el próximo sábado El equipo del Muñeco reciba a Rosario Central, vemos, te digo, un campo de juego que parece el de una cancha europea 95% natural, 5% sintético, nos vamos a encontrar seguramente también con las tomas de televisión Con un campo de juego que está más abajo la cancha de River, el césped, el nuevo césped Que fue realizado por una empresa inglesa Te cuento, donde estaba la pista de atletismo, vamos a observar una lona gigante con distintos sponsors Que a River le han dejado una nueva cantidad de dinero Yo para las próximas horas voy a averiguar cuánto le ingresa Pero River hizo contratos nuevos para tener entre 4 y 5 sponsors que eran los habituales Pero que pusieron nuevas somas de dinero ante estas lonas gigantes que van a circundar toda la parte baja Y en esta parte baja, Gustavo, compañeros, dentro de un tiempo River tiene previsto construir Un anillo inferior de plateas que le van a dar al Estadio Monumental 12.000 lugares más Actualmente, y más allá de que la gente no puede venir Hoy la capacidad de Monumental es de 70.074 personas Y con la nueva platea que se proyecta para más adelante Habrá entre 82.000 y 85.000 lugares en este estadio Un estadio para 85.000 personas en la Argentina, en River ¿Esa obra está prevista para cuándo? ¿No tiene fecha todavía? No tiene fecha, están terminando de presupuestarla No es sencillo que River la arranque en breve Pero yo creo que, a ver, que tampoco va a pasar tanto tiempo, Gustavo Porque está muy enfocada la dirigencia en terminarla, en tratar de hacerlo Esta obra, la del campo de juego, la de las lonas Hay baños nuevos en todas las tribunas del estadio Le demandó a River un gasto superior a los 200 millones de pesos Así que, obviamente que fue una inversión importante Y aquí se está terminando todo para que el equipo de Muñeco el sábado Juegue contra Central Te diría que falta terminar las lonas que se van a ubicar detrás de los arcos Y nada más, porque el resto, la lona de los costados, de los laterales Está totalmente resuelta Un dato de color Los arcos, que en el fútbol argentino en casi todos lados son de hierro Y muy pesados Aquí fueron traídos por la empresa inglesa que se encargó del cambio del campo de juego Y son arcos de aluminio que pueden ser levantados apenas entre dos personas Mirá, entre dos personas levantamos el arco Viste el campo de juego, ya hablaste del estadio River juega con Central, con cambios, ¿y hay algún refuerzo más? Sí, con cambios seguro, Gustavo Porque va a regresar Montiel, seguramente por Milton Casco Lo que hay que ver es si sigue Zucculini O si tienen una chance de meterse en la formación inicial De la Cruz o Jorge Carrascal Esa es la única duda en el equipo de Muñeco La formación para el sábado sería con Armani en el arco Pablo Díaz, Robert Rojas y Pinola Montiel, Enzo Pérez, Sanchi y Leri Lo que te decía Zucculini, Carrascalo de la Cruz Julián Álvarez, Suárez y Borré Te quiero dar un dato, Gustavo Vinculado con el campo de juego Porque esto va a aplicar para el resto de los equipos Aquí se va a ver un juego más rápido de lo habitual Con lo cual los equipos van a tener que adaptarse A algo que River y Boca sufrieron en Madrid En el Bernabéu Porque no estaban acostumbrados a eso Por eso River mañana a la tarde Viene a entrenarse acá Y creo que con mayor frecuencia Va a empezar aquí Porque obviamente River también va a tener que adaptarse A un campo de juego que es más rápido A lo que veíamos aquí en el Monumental, López Y no sabés lo que es el césped del Monumental El verde es una alfombra, es un billar Está impecable En estos momentos hay un solo arco puesto En breve van a poner el segundo Le están poniendo las redes Preparando todo para el partido del sábado Y quiero contarte lo siguiente Gustavo, en la práctica de esta mañana Se entrenaron por primera vez José Paradela y Agustín Fontana Mañana se suma Alex Uigo Gallardo ya tiene seis refuerzos Y me parece que el séptimo está complicado Porque el pibe Miljeve Que nació en Estados Unidos Que tiene 19 años Y en junio queda libre de argentinos Por ahora, o al menos hasta esta hora Su llegada está complicada Pero obviamente que para Gallardo No era peorera Sino que River lo ve como una apuesta a futuro Vamos a ver si tienen tiempo De mejorar la situación Antes de las 20 Que es cuando cierra el libro, López Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video